Luego de la denuncia de Luis García, familiar de una paciente de cáncer del Hospital Regional de Especialidades de Oaxaca, en la que estableció que su familiar no recibiría la siguiente fase de su tratamiento debido a que no lo atenderían en el Centro Oncológico y Radioterapia de Oaxaca porque no se había firmado un convenio de colaboración entre estas instituciones, MBM Televisión entrevistó al director del Centro Oncológico y de Radioterapia Oaxaca, quien negó esta situación. El ingeniero Ochoa Canales indicó que pese a que el Hospital Regional de Alta Especialidad adeuda dos años de servicios médicos, se continúa brindando este servicio a los pacientes que lo requieren. Contrario a esto, el Hospital de Especialidades se ha negado a realizar las cirugías que le han solicitado a este Centro Oncológico y de Radioterapia, mismas que desde hace dos años se transfieren al Hospital Aurelio Valdivieso. El director dijo que la firma de este convenio se ha postergado por cuestiones jurídicas y administrativas del Hospital de Especialidades. Indicó que no es que se niegue al servicio, sino que está sobresaturado, ya que en el estado solo se cuenta con una unidad de cobalto, que por día atiende a 60 pacientes no solo de los servicios de salud de Oaxaca, sino también del Instituto Mexicano del Seguro Social e instituciones privadas que lo solicitan. El convenio prácticamente se finiquitó en el año 14 y del año 14 a la fecha prácticamente no tenemos un convenio con el Hospital de Especialidades. No ha sido por parte de nosotros, sino por parte del área del Hospital de Especialidades, quien no ha renovado el convenio, porque por parte del Departamento Jurídico de Servicios de Salud se ha enviado el documento, pero no ha sido firmado por las autoridades correspondientes, tanto en su tiempo del Hospital de Especialidades. Se les ha otorgado el servicio. Se ha suspendido, hasta el momento no se ha suspendido el servicio. Están en lista de espera si la gente quisiera que fuera allá. Desgraciadamente hay que tomar en cuenta que la unidad de cobalto que existe como centro de radioterapia en todo el estado de Oaxaca es único aquí y es una sola máquina para todo el estado. Nosotros le ofrecemos este servicio subrogado al Instituto del Seguro Social, a todo lo que nosotros le llamamos población abierta, que son todos los pacientes que nos llegan, tanto referidos de los médicos oncólogos del servicio privado como del interior del hospital que vienen de servicios de salud, que no son acreedores a los beneficios del Seguro Popular. Más todos los pacientes que están inscritos en los programas de fondo de gastos catastróficos, para nosotros específicamente cáncer mamario y cáncer serbico uterino. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.